¿Querés saber cómo controlar lo que está devolviendo AFIP de devolución de percepciones del impuesto país contra tu tarjeta de crédito? Es decir, AFIP devuelve las percepciones del impuesto país de aquellos gastos efectuados que vos tuviste en la tarjeta de crédito en moneda extranjera. Quedate en el video que te muestro de forma sencilla, breve y rápido cómo controlar para que AFIP te devuelva todo lo que vos gastaste en moneda extranjera o una gran parte. Por ejemplo, estamos en el resumen de tarjeta de crédito. Esto es mío, esto es lo que yo gasté. Estoy en el cierre de octubre. Este es el resumen de tarjeta de crédito de Visa, pero descargado del Banco Galicia. Ustedes en el banco pueden descargar el resumen de la tarjeta de crédito o también lo pueden hacer en Visa Home. Entonces, si yo voy más abajo del resumen de la tarjeta de crédito, acá están todos mis gastos. Y acá, por ejemplo, en dólares no tuve nada, pero yo sé, por ejemplo, que Spotify es un servicio en dólares. Entonces Spotify a mí está sujeto a un tipo de cambio de dólar y me cobran impuestos por Spotify. Justo en esta tarjeta de crédito no tuve gasto en dólares, pero en la anterior sí tuve gasto en dólares. Así que vamos a ver esta tarjeta de crédito. Vamos a ver el otro resumen de cuenta donde sí tuve gastos en dólares. Y esto lo vamos a controlar, a chequear y cruzar con lo que está registrado en AFIP que yo solicité la devolución. En este caso, fíjense, 599 pesos gasté en Spotify. Si yo voy más abajo, esto también es para entender el consumo de la tarjeta de crédito. Más abajo aparecen los impuestos. Fíjense que, bueno, este es un servicio de cuenta prefer. Este es el IVA, 21% que te cobra el banco porque tenés la cuenta en el banco. E impuesto país 8%. Este es el impuesto preferencial que tiene Spotify, Spotify, Netflix y todas las plataformas de streamer. Porque no les cobra un impuesto país del 30%, sino que les cobra un impuesto país del 8%. Como gran mayoría de la población consume estas plataformas de streamer, hay un convenio para que AFIP no te castigue tanto. Entonces te pone un 8%, nada más. Entonces es un 8% de los 599 pesos. Hacen que vos pagues 47 pesos, en este caso octubre de 2023, la cuenta de Spotify. Una percepción de cada, acá me la pusieron, 11 pesos. IVA, RG, 42, IVA también. Estas cosas te cobran, y voy a decir por qué tengo que pagar el IVA si yo no soy sujeto de IVA. Bueno, y acá tenemos RG4815. RG4815, RG4815 es Resolución General 4815, que es Percepciones del Impuesto País. Que esta percepción nace en septiembre del 2020. Y acá, como es un servicio en dólares, los 599 pesos, fíjense que me cobra 45% de percepción, de ganancias. Yo sé que es de ganancias porque la licuota es de 45%, de 599 pesos. Y hace que tenga que pagar 269 pesos con 55. Ok, Rama, hasta acá es el resumen de tarjeta de crédito sencillo, solamente con un gasto en dólares, que es de streamer. Bueno, streamer, en realidad plataforma Spotify. Entonces yo voy a tener en AFIP para pedir solamente esto de acá, 269 pesos con 55. Porque este no lo voy a tener porque el Impuesto País no se devuelve, es solamente las percepciones. Este IVA tampoco lo voy a tener porque el IVA no. Este tampoco de acá. Bueno, este solo. Ahora vamos al otro resumen de tarjeta de crédito que es más movidito, que fue septiembre. Que yo acá sí tuve gastos en dólares, fíjense, 803 dólares. Si yo voy a esta parte de acá, me dice que Impuesto País el 8% de 599 pesos, que es el Spotify. Pero vamos al grosso, que es acá. RG 4815, 45% de 281 mil pesos. Me está cobrando 126 mil pesos de percepción. Esto AFIP me lo tiene que devolver, esto AFIP no, porque es el Impuesto País genuino en su esencia. Eso no se devuelve, eso es un impuesto. Pero las percepciones sí se devuelven, que son en realidad pagos a cuenta de percepción de ganancias y de bienes personales. Y esta es la percepción de bienes personales que también me tiene que devolver AFIP. Ahora, ¿cómo chequeo yo esto? Bien, fíjense que mis dólares son 803 en total. Si yo voy a cuánto valía el dólar oficial en septiembre. Vamos acá, dólar oficial de 28.09, fue el día que me cerró la tarjeta. Fíjense que tendrán 349 pesos con 0.2 por el dólar oficial es de 349 pesos. Vamos a hacer un estimado. 349 pesos de tal dólar oficial y el costo en dólares fue 803.17. Entonces por 803.17 me da que tengo 280.000 pesos 322 que tengo que pagar por el costo en dólares que tuve. Y acá tenemos 281.109. Está bien, es aproximado. Mil pesos más, mil pesos menos. Para AFIP quiero que me vuelva todo igual. Y tenemos que me cobra 30%. Fíjense, si yo hago por 0.30 me cobra los 84.000 pesos. 84.000 pesos de impuesto país por el costo en dólares que yo tuve. Me cobra una percepción que es la 48.15 que es la percepción que AFIP devuelve. Me cobra 45%. O sea, esta es donde te liquida. Que Massa en su momento, en noviembre, esta la había llevado al 100%. O sea, fue una locura. Por eso es que muchos tenemos para pedir percepciones y cualquier cantidad de plata. Porque en noviembre nos mataron con los impuestos. Y acá tenemos 14.000 pesos. Percepción RG que está de bienes personales. ¿Cómo sé cuál es de bienes personales y cómo sé cuál es de ganancia? Porque este porcentaje es de ganancia y este porcentaje es de bienes personales. Ahora yo tengo que tener estas dos percepciones en AFIP. Que me la tiene que devolver AFIP. Que yo ya las pedí y las tengo en mis retenciones. ¿Cómo me fijo esto? Voy a la AFIP. Vamos acá. Entramos con Quill y Clave Fiscal. Voy a la AFIP. Vamos acá en mis retenciones. Ver todo. Ponemos mis retenciones. Vamos acá. Miren, mis retenciones. Acá pueden reclamar. Si les figura un gasto así de impuestos en tarjeta de crédito. No les figura mis retenciones. Meten ahí el reclamo. Te reclamen. Acá tengo que seleccionar mi quit. Selecciono mi quit. Vamos a... Tengo dos percepciones. Impuesto país y bienes personales. Perdón. Bienes personales y ganancias. Vamos acá al 219. Que es el código que se pide. Apretamos así. Ponemos de enero a diciembre de 2023. Ponemos consultar. Y fíjense que acá está. Es esta de acá. Fecha de retención. Septiembre 28 del 9. 14.085 pesos. Y si yo voy a mi resumen de tarjeta de crédito. Tengo los 14.085 pesos. Perfecto. Entonces yo sé que esta percepción AFIP. Está cargada en AFIP. Y AFIP me la tiene que devolver. Y después tenemos esta de acá. Que es más grande que la de ganancias. ¿Cómo me fijo esto de acá? Vamos para atrás. Ponemos percepción de ganancias. Que es código 217. Ponemos la fecha 2023. Apretamos consultar. Y fíjense que acá. Es esta de acá. Septiembre. Fecha de retención. Procesión 28 del 9. 126.768 pesos. Yo voy acá. Voy acá. Y tengo acá. 126.768 pesos. Perfecto. Entonces esta también. Está registrada en AFIP. Para que AFIP me la devuelva. Y así. Pueden fijarse. Y chequearse. No sé si les digo todas. Eso depende de cada uno. Pero quizás si recuerdan. Que tuvieron montos grandes. Montos elevados. Si se fueron de vacaciones. Si le compraron unas. Playstation 5 a su hijo. O cualquier. Si fuese el motivo. Que hayan gastado. En la tarjeta de crédito. Moneda extranjera. Chequeen. Por lo menos. Los monto más grandes. Que saben. Que tiene que aparecer. En la parte de mis retenciones. Para que AFIP. Te lo devuelva. Sin más que decir. Les mando un muy fuerte abrazo. Cualquier duda. Inquietud. Me lo dejan en la caja de comentarios. O si se quieren comunicar. Al privado conmigo. Para que veamos algún caso en particular. Les dejo el whatsapp. En la descripción del video. Un fuerte abrazo.